La aparición de dos misteriosas entidades con poderes sobrenaturales ligadas a un antiquísimo patiro mágico del antiguo Egipto marcará el comienzo de una investigación altamente secreta repleta de incógnitas y de extrañas coincidencias. La escritora Ana Badillo nos invita a sumergirnos en una divertida aventura de la mano de unos personajes tan carismáticos como extravagantes, un libro que por su originalidad no dejará indiferente al lector. Gracias por ver el video.